Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Kimmer con un video más de PES 2018 En esta ocasión un nuevo Ball Opening, han sacado un nuevo representante, las estrellas de la Liga Española La verdad es que yo pensé que iban a sacar el representante de Champions, la otra parte de los equipos que estaban Pero no ha sido así, la verdad es que no lo sabía yo, por eso no hice Ball Opening ayer Y de hecho pues también no lo hice porque llegué muy tarde a trabajar, no pude hacerlo, no tuve tiempo Pero tenemos aquí el balón negro 100% gratis que nos van a dar por haber ganado el desafío Que lo subí en estos días, así que pues tenemos al menos un balón negro 100% asegurado Y a ver que jugadores nos tocan aquí, estaré abriendo 10 balones el día de hoy porque solo tengo espacios para 10 jugadores Pero antes de eso quiero mandar algunos saludos y en esta ocasión los saludos son para Kostan Rosberg, para Josué WWE, para Alexander Urdanigae Que me dice que le han quitado su PS3, así que pues lo lamento mucho amigo, es lamentable eso Espero que te la devuelvan pronto porque un gamer sin su consola prácticamente está muerto Es como estar sin internet, es increíble, espero que te la devuelvan pronto amigo Así que pues un saludo también para Asael Papu, para Rogel Quintana, para Juan de Uribe Y para Penguin Games MX, así que ahí están los saludos del día de hoy Como siempre muchas gracias por todo el apoyo que me dan Y ahora sí pues vamos a empezar ya con este representante A ver si tenemos suerte y nos sale algo bueno por el amor de Dios Espero que sí y vamos a ver como siempre aplicando mi técnica de los ojos cerrados Le vamos a presionar en 3, 2, 1 y ya Dios mío, espero que nos toque algo interesante aquí Balón dorado, perfecto, empezamos bastante bien, no está nada mal Vamos a ver que jugador nos sale Hace movimiento, tiene presentación o animación Mejor dicho me sale Aduris, es este delantero, killer Así que pues ahí está, Aduris nos sale bastante bien Me gusta porque ya se me fue Lewandowski Así que pues no tengo un delantero así de estas características Así que pues bastante bien, la verdad Muy bueno Aduris, un jugador muy completo Tiene velocidad más o menos Pero es que pues tiene 1,82m de altura En serio, bueno ahí está Aduris Así que pues empezamos de maravilla Lo agregamos a los mismos de McCloud, claro que sí Ahí está, vamos a pasar de inmediato con la siguiente Para que este ball opening sea rapidito Vamos a abrir luego ese balón Ahí de, claro que sí, ahí está Ese balón 100% bola negra A ver que jugador nos toca Recuerde que se lo ganamos en el desafío Que le subí hace poco Pero se démosle ya Vamos por favor, Dios mío Baloncito negro, sería épico Nos sale otro balón plateado Muy cerca del balón dorado Nos quedamos ahí Y en esta ocasión nos ha tocado quien es este Cabral, la central 78 de media, bueno Miembros de McCloud Ahí está, me vienen bastante bien estos jugadores Venimos empezando Así que pues obviamente Todo jugador es bienvenido Vamos a pasar con la siguiente Claro que sí, ahí está Y en estos días voy a estar haciendo el tutorial De cómo hacer GPS Porque pues algunas personas me lo han pedido Obviamente no es un tutorial que yo inventé O un método que yo inventé Pero bueno, pues algunos me dicen Que si puedo hacerlo Para que les pueda servir Así que pues lo voy a preparar Nos sale otro balón plateado Dios mío, Caleri Así que pues miembro de McCloud Argentino decía que era Así que pues ahí está Dios mío, qué mal está yendo esto Bueno, solo el balón dorado Que sacamos al inicio Pero es que está complicado Si se fijan 2.9 Las posibilidades de balón Dorado No, de balón negro Por favor, Kime Por favor, concéntrate Vamos a pasar con la siguiente A ver si está buena Dios mío Y nos toca algo interesante ya Porque el Bueno, a Duris no está nada mal Pero salió mal y ya Uy, miré un balón negro por ahí Y me sale otro balón plateado Increíble Dios mío No me la puedo creer Por lo que cuesta conseguir GPS ahora Y nos sale un portero Que no está mal Pero bien ¿Quién es este? Uy, me sale Neto Me gusta este portero Porque es muy alto De hecho pues Me sorprendían sus números En el PES 2017 Así que pues creo que Este va a ser mi portero Si se fijan Muy buenos números Trayectoria en picada Me gusta eso Añadir a los miembros de McCloud Por el momento Este va a ser mi portero Titular Así que pues mostrarte bien Vamos a pasar con la siguiente De hecho quiero abrir un balón Del representante estrella Porque me van a dar 50 monedas doradas Y necesito Esas monedas doradas Para poder comprar A Sinerín Zidane Que está en estos momentos En los directores técnicos Así que pues quiero hacer eso Presionémosle ya El siguiente balón Lo voy a abrir de allá Del representante estrella Y nos quedamos muy cerca Del balón negro Dios mío No me la puedo creer Bueno Aguirreche Ok Ahí está Medo 87 Bueno Logramos de McCloud Y la siguiente bola Va a ser Del representante estrella Porque quiero abrir Un jugador En esa posición A ver si A ver que nos toca Y así pues al mismo tiempo Que nos den Esas 50 monedas doradas Luego vamos a abrir El balón negro Creo que sí En esta posición Quiero abrir En la posición de central Porque ahí pues no tengo Muy buenos jugadores La verdad yo creo Que sería bien Vamos a ver 30 Del medio campo Hay 30 Vamos a abrir de aquí De central Pagamos con monedas Claro que sí Recuerden que las monedas doradas De con GPS Perdón Las monedas doradas No las gasten Si se fijan Me dan ahí Quería que me dieran eso Para poder Comprar sin necesidad Me falta conectar Algunas monedas Porque vale 50 Monedas doradas Y le vamos a presionar En 3, 2, 1 Y ya carajo A ver Uy Ejusten las bolas negras No me la puedo creer Bien Por lo menos Es un balón dorado A ver que jugador Nos toca Aquí Pie izquierdo Central izquierdo Quien puede ser Oh me sale Niñe Así que pues no está Nada más Lateral izquierdo Ya tenemos un lateral Izquierdo Balón dorado Así que pues Bastante bien Para empezar Nada más Logramos los nuevos de my club Ahora sí Vamos a continuar Con el representante De la liga española Vamos a regresar rapidito Para no perder mucho tiempo Y que este bol opening Vaya bastante rápido Claro que sí Ahí está Luisito Suárez Sería épico Que nos tocar un delantero De esa clase Vamos a abrir uno más Y luego vamos a abrir El balón 100% bola negra A ver que nos toca ahí Lo que me toque Es más que bienvenido Al club Así que pues vamos a ver Presionémosle ya Bien se pasan ahí Dios mío Otro balón plateado Impresionante Qué complicado que está Conseguir balones negros Al principio Pero es que pues ya saben Que es por el motivo De que no tenemos A ningún jugador Y bueno pues No tenemos muchos jugadores Perdón Así que pues las posibilidades Son muy bajas Entre más jugadores Vayamos teniendo En el equipo Pues mucho mejor Así que pues vamos a abrir Ya de inmediato Lo que sería el balón 100% negro Este Bola negra Perdón A ver que nos toca aquí Dios mío Lo que sea Es más que bienvenido Al club La verdad es que no sé En qué posición Me gustaría que me tocase algo Porque pues estoy cubierto Casi en todas las posiciones Bueno con jugadores Más o menos buenos Presionémosle En 3, 2, 1 Y ya Vamos a ver Qué jugador se viene Para el equipo Bola negra Ahí está Perfecto Pie derecho Me gusta Se mueve Me sale Quien es este Alderweider Me toca Alderweider Dios mío La central 78 de media La verdad es que este es muy buen Central ha mejorado mucho su media Lo que pasa es que está en nivel 1 Por eso es que se ve así Con 78 de media Un central No está mal Necesitaba jugadores en esta posición Ya tenemos otro balón negro 3 serían con este En total con este Así que pues Ahí está Tendré que entrenarlo Obviamente Porque tiene muy buenos números Este jugador Si no me equivoco Tiene como 86 de media Lo que pasa es que pues Al estar en nivel 1 Te lo dan así Así que ahí está Alderweider Tendremos que mejorar Su velocidad No es que sea muy veloz A pesar de ser bastante alto 1,86 Pero bueno Nos ha tocado Alderweider Lo agregamos a los miembros de McClub En el balón 100% bola negra Que teníamos Ya tenemos a Cristiano Ronaldo Hansig Y ahora Alderweider Así que pues no está nada mal Continuamos Hasta que ya no tengamos espacio Para abrir más balones A ver si tenemos suerte Y logramos sacar otro El día de hoy Presonémosle ya Para que le vamos a dar tantas vueltas Y nos sale otro balón dorado Perfecto Me gusta Y a ver quién es En esta ocasión Pie izquierdo No se mueve Bueno Si se mueve Y nos toca Bo de Bo Bo de Bo La verdad es que no puedo pronunciar Ni su nombre DMO juega Pie izquierdo Me gusta Este jugador Miembros de McClub Todo Ya vamos mejorando la plantilla De balones plateados A balones dorados Así que pues no está nada mal Continuamos Hasta que nos digan Que no tenemos espacio Y también les deseo Muchísima suerte A sus aperturas de balones Espero que les toquen Muy buenos jugadores Presonémosle Para que vamos a esperar Tanto Si esperamos Vamos a esperar un poquito Presonémosle Y ya Bien 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 Otro balón Dios mío A una del balón dorado Impresionante Ahí está Aquilani Este jugador me gustaba mucho En el PES 2013 Lo gustaba bastante Era un pedazo de crack Así que pues Lo agregamos A los miembros De McClub Es un 10 clásico Este Adquiere esa habilidad Pasamos por la última Creo yo Ya no hay espacio Dios mío No me la puedo creer Impresionante Bueno ya no tengo espacio Porque pues la plantilla Solo la he aumentado Hasta 55 Y bien Nos ha tocado al Delvader Entre lo más rescatable A Duris También ¿Quién más? Ya no me acuerdo Es que ya saben Que la mente mía Es un poco limitada Pero bueno Ya saben que Es difícil Conseguir valores negros Aquí de hecho Si no hubiese sido Por ese balón 100% Bola negra Que teníamos No hubiese conseguido Ningún balón negro En esta ocasión Y bueno Este ha sido el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si es así Pues no olviden Apoyarme con un like Suscribiéndose al canal Si aún no están Así que muchas gracias Por el video Cuídense mucho Adiós